Trastan de rescatar a esta orca, los voluntarios están trabajando desde hace horas para sacarla de esta situación. Había siete ejemplares varados, Lorena. Siete ejemplares en la costa y estamos viendo allí el trabajo directo de especialistas y también vecinos que se están acercando. Mirá, mirá todos los que hay. Ahí están las otras. No dan abasto para poder rescatarlas. Mirá, ahí están metiendo uno en el mar. A los cetáceos que son más pequeños logran trasladarlos con mayor facilidad. No a los más pesados como este que estábamos viendo que no lo pueden movilizar. Esto está pasando ahora en Mar Chiquita. Bueno, la semana pasada, frente a las costas de Puerto Madryn, estaban a pleno la cantidad de ejemplares de orcas que llegan año a año, que están año a año frente a las costas de Puerto Madryn. La pregunta es qué le pasó a estos cetáceos, por qué fueron hacia la costa, qué les pasó, qué los desorientó. Hay muchas hipótesis. Lo que uno sabe, ¿no?, de manera muy precaria es que cuando se acercan a la costa es porque tienen algún problema de salud, con las ballenas también, porque se acercan a la costa a morirse, pero no pareciera ser este el caso. Enseguida nosotros vamos a hablar con especialistas para que nos expliquen un poco cómo están entendiendo esto. Esto que es noticia, que es un fenómeno en la costa argentina. Son en total siete que han quedado varados, atascados en la arena. Fíjense ustedes la cantidad de gente, no solamente de Mar Chiquita, sino de otros lugares cercanos, allí en el partido de la costa, que se están acercando para poder colaborar. Miren cómo están esperando que, están haciendo palanca, están esperando que venga una ola, que aumente el caudal de agua para poder empujarla. Así lo han logrado con algunos más pequeños, ¿eh? Sí. ¿Qué los desorientó, qué las desorientó? ¿Por qué esta situación? Son mamíferos acuáticos, amamantan a su cría. Sí. Necesitan respirar en la superficie, no pueden respirar bajo el agua como con los peces. Necesitan comer hasta un 5% de su peso corporal cada día, con lo cual, no sólo hay una cuestión de que se están lastimando, porque las olas las castigan de esta manera. No sólo el tema del peso, su fisonomía, su cuerpo no está adaptado para estar en contacto así con la atmósfera, sino con el medio líquido, con lo cual el peso de la atmósfera las está castigando de esta manera. Y la cuestión, la otra, es el hambre. Vemos algunas corridas. A las crías tratan de sacarla de esta situación. Llama la atención, bueno, hay que ver, si no sé, las personas que están dirigiendo todo esto, mirá, ahí lleva una pala, son del municipio, pero la ausencia de una presencia estatal, de gente conocedora de cómo tratar estos temas, porque acá lo que vemos son muchos vecinos. Sí, 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 sí. Vecinos que están, como siempre, ¿no?, la solidaridad de la gente que salen corriendo para poder ayudar, pero acá hace falta que personas que puedan verificar el estado de salud, y ver de estructurar bien un operativo para devolverlos al mar. Vemos y escuchamos. Hay personal de Prefectura Naval Argentina en el lugar. Han dispuesto a 30 hombres para que puedan trabajar más voluntarios y vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!